Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. ¿Qué tal amigas y amigos? Gusto en saludarlos. Yo soy Sarandí del G con la información que os origina en toda la región. Una preocupante crecida ha experimentado en las últimas horas el río G frente a nuestra ciudad y también a la capital departamental. En la mañana de ayer se reunió el Comité de Emergencia Departamental para tratar la situación y se ha dado una alerta precisamente por este tema. En el comienzo hablamos precisamente sobre esta reunión con el coordinador departamental del SECOED, Jesús Rodríguez. Bien, para Sarandí del G, desde el Centro Coordinador de Emergencia de Durazno, para brindar la información surgida de la reunión del Comité de Emergencia del día de hoy. El Comité de Emergencia se reunió en los efectos de tomar conocimiento de la situación que está generando la lluvia en la zona de Durazno. En este momento está en 7.70, subiendo a 3 centímetros la hora. Y existe la posibilidad de que en las próximas horas, días, miércoles y jueves, puedan haber lluvias que podrían ser consideradas como importantes. Son dos eventos separados. Este primer evento, producto de estas lluvias que han pasado, nos estaría dando un nivel manejable de 8.60 que quedaría en el límite de las viviendas que podrían ser afectadas, entonces puede ser que toque alguna de las viviendas y deba ser evacuada. En esta semana también vamos a tener otro evento de tormenta, que esté ya en el terreno de la previsión de niveles de lluvias caídas. Posiblemente las lluvias sean abundantes, ya que el nivel del río es importante. Posiblemente también, siempre considerando que estamos hablando de previsión de niveles, previsión de lluvias caídas, causen una crecida del río que supere los niveles de seguridad y haya que evacuar más gente de la que estaba prevista para este primer evento. Ya se tomaron todas las decisiones que toma el Comité de Emergencias acerca de la asistencia de las personas que pudieran ser afectadas. Se hizo la distribución de las tareas de cada una de las instituciones presentes y en estos momentos estamos a la espera de la ocurrencia de esa lluvia en un estado de reuniones continuas todos los días hasta que el programa de alerta temprana que manejamos nosotros y nos indique si existe la posibilidad de que el evento traiga alguna evacuación o si no, que termine tal cual estamos en esta situación. Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio ANCAP, combustible, super gas, lubricantes, gomería, lavadero, minimarkets, las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del G, se renovó para darte el mejor servicio. Hay caminos entreverados y otros bien derechos, los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada, los que tenés que aguantar porque están en mal estado y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos, que nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca, porque CEP es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. CEP Y el Club Sarandí no para, llega la tercera fiesta del año con la que vibrará toda la familia. 7 y 8 de octubre, raíz federado sobre 60 kilómetros, exclusivo para menores de edad. Y junto a los grandes bailes, Viernes, sonido profesional, sábado, castigados por amor, Sarandí del G de fiesta, Sarandí de verde. Seguimos hablando de la crecida del río G, más concretamente ahora aquí en nuestra ciudad. Ayer al caer la tarde, el río prácticamente tocaba la parte de abajo del puente de acceso a la ciudad. Con Micaela Ortiz elaboramos el siguiente informe. Y en esta tardecita nos hemos trasladado aquí al Parque Doctor Elias Regulis para llevarles a ustedes las imágenes de esta nueva crecida del río G. A esta hora, a estas últimas horas de la tardecita, hay una familia autoevacuada y el Comité de Emergencia Local nos ha informado que está alerta por posibles familias más que tengan que evacuar o autoevacuarse. El río en esta tardecita está en unos 6 metros 20 y aún continúa subiendo a la altura de Sarandí del G. Sabemos también que preocupa y mucho al Comité de Emergencia de la capital departamental porque están evaluando la situación de tener que evacuar más familias. Incluso ya han instalado algunas carpas para poder llevar allí las familias porque se prevé el río G a la altura de la ciudad de Durazno tenga un aumento superior a estas últimas crecidas. Seguimos informándoles para Noticias del G y bueno, esperemos que el río se mantenga y comience a descender en estas horas y para mañana poder brindarle otro informe que no sea tan preocupante como el de estas últimas horas. Digamos además que en cualquier momento estaremos informando de esta situación que preocupa por la crecida que experimenta el río G tanto en nuestra ciudad como en la capital departamental y como ustedes escuchaban hace minutos al coordinador departamental del SECOE, del Comité de Emergencia se anuncian nuevas lluvias para miércoles y jueves. En un instante seguimos, hay otras noticias para compartir con todos ustedes. El más completo stock en medicamentos, perfumería y regalos. Farmacia Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Oliva y Garibaldi, teléfono 4367 9780 Ignacio y Casuliaga Avellaneda, la mejor atención jurídica Autenticaciones, actas notariales, certificación de firmas Asesoramiento en compra y venta de inmuebles y automotores Contratos en general, 098-821-877 Estamos en Sosa Bernadette 584, frente a Utu Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto En óptica Sarandí, las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP, BPS Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados Hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367 9039 Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio ANCAP Combustible, super gas, lubricantes, gomería, lavadero, mini markets Las 24 horas, estación ANCAP en Sarandí del G, se renovó para darte el mejor servicio Hablamos ahora del beneficio para Camila Rojas Esta niña que padece una cruel enfermedad Y bueno, que se efectuó un espectáculo en beneficio a ella También se había anunciado que el beneficio era para la familia de Hugo Dullos La familia decidió que todo lo recaudado no fuera repartido Sino que fuera dedicado exclusivamente para esta niña Allí estuvimos y hablamos con una de las responsables de la organización Sí, la verdad, muy agradecida, muy agradecida Nosotros hace poco hicimos un beneficio en otro lado Que si bien no fue perdida, no hubo la ganancia que se esperaba Bueno, fue propuesta nuevamente por Jimena Freire y su familia Volver a Sarandí del G, ya que se tuvo una respuesta que no esperábamos Hablando de la sorpresa que nos llevamos, cómo colaboró esta ciudad Y bueno, con mucho gusto volvimos a dejar lo que ya habíamos traído una vez Y bueno, acá estamos ¿Cómo está Camila? Porque bueno, tú hoy explicabas Pero está bueno que le cuentas a la gente cuál es el estado de Camila Bueno, Cami está en este momento aislada Ya hace muchos días con los valores muy bajos Está en la parte más crítica de su tratamiento Y bueno, pero de buen estado de ánimo como es Camila Como nos enseña a todo estar El tratamiento se alargó un poquito más O sea, los médicos ahora hablan que en vez de dos años puede llevar cinco años el tratamiento de Camila Quiero agradecer que se reunió el dinero para la urinase Ahora Camila continúa con otras quimioterapias Y bueno, es una etapa de las más complicadas que ella está pasando ahora Es larga, es extensa, lleva unos 50 días Y bueno, ella la mantiene ya hace quizás dos semanas y no más aislada Sin poder subir los valores o si lo sube un poquito lo baja de nuevo Y bueno, esa princesa nos está dando fuerza para nosotros seguir también, ¿verdad? Además, su familia está permanentemente con ella Sí, por supuesto, sus papás están allí con ella Además de tener otra hija Este que es otro dolor que ellos tienen, ¿verdad? De separarse de su hija de 11 años, que se llama Victoria Y bueno, esa escapadita que cada vez que le dan un día, dos O a veces con mucha suerte una semana camina a su casa Es toda la felicidad para ella, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos, seguimos luchando Ahora este es el último beneficio que hacemos por ahora para ella Porque los papás nos dijeron que lo que ellos pedían era la plata de la medicación Que ya se consiguió Entonces le agradece a la gente, quiere dejarla descansar Y bueno, eso creo que nosotros lo vamos a respetar también, ¿verdad? Y hoy estamos cumpliendo con el último beneficio para Camila Para ayudarlos un poquito más Fue decisión, ya estaba organizado el beneficio Y bueno, es una ayudita más que le vamos a dar a ellos para esos viajes que tienen De ida y vuelta Con Camila Y a veces con toda la familia, ¿verdad? El amor es así Llega de repente y no es más miedo a confundir Te has grabado en mí No sale el delimento que voy a cumplir Y hablamos ahora de los chicos del sexto año De la escuela número 3 Que emprendieron ayer un viaje Hacia las termas de Taimán Ha sido todo disfrute La relación se encuentra en perfectas condiciones Los chicos disfrutando Y probar con estas imágenes Que compartimos con todo mi interés Les comentamos, amigas y amigos Al finalizar que en cualquier momento Estaremos informando De lo que esté aconteciendo Principalmente lo que tiene que ver con la crecida del río G Ya que, bueno Se podrían producir algunas evacuaciones Si es que el río sigue creciendo También la situación que se plantea En la capital departamental Y para despedirnos Compartimos estas imágenes Cedidas gentilmente Por la familia Aramburu Naranja De una situación que Prácticamente los arandicenses desconocemos Ya que vemos la creciente de este lado ¿Qué pasa del otro lado del G? También las imágenes son impresionantes Tanto del río G Como del arroyo Villescas Con estas imágenes Nos despedimos Les agradecemos como siempre Hasta mañana Presento Estación de servicios ANCAP Sarandí del G